Para bailar a la bamba, para bailar a la bamba Se necesita una toca de gracia, una toca de gracia No traigo cita, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor O, 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 o. Očer po ruru tu, ne šukaje beč orami Ti u mene jedinacibi, ti po bila Oh, tvoja voda, to je чистa javoda, to je bystraja voda, ziñí grif. Aisha, Aisha in my life, Aisha, Aisha smile for me now, Aisha, Aisha my, my, my. Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. За четыре молния, За четыре солнца Ты меня повёз бы, Обещал мне всё на свете. Говорил, что я твоя, Королева звёзд, Я оказалось просто. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!